Música Dos palomas al volar, el galón se fue a lo mar En el olvido Música No pudieron regresar, y al fin de tanto volar Encontrar un nuevo nido Música Ahora si puedes gozar, ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Música Ya no quiero yo tu amor, ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Música No pudieron regresar, y al fin de tanto volar Encontrar un nuevo nido Música Así pasa entre los dos, pues que te diga Dios Te fue testigo Música Este amor pasó veloz, pero alguno de los dos Te vendrá el mayor castigo Música Me despido con dolor, llevo en mi alma aquel rencor En tu extravío Música Fue mentira nuestro amor, y dejaste en mi ser Música Una pena en cruel asfío Música Dos palomas al volar, dejaron su palomar En el olvido Música No pudieron regresar, y al fin de tanto volar Encontrar un nuevo nido Música